Música Sí, bueno, para todos los amigos turrialbeños y no turrialbeños, estamos aquí en Tayuti, Platanillo Vamos a enseñarles parte de la propiedad a la cual estoy con todas las intenciones de lotear para casas de vivienda Como pueden ver aquí al fondo mío, a mi mano derecha, empieza en aquella esquina con un frente de calle de aproximadamente 90 metros por 68 metros de fondo Lo cual se pueden hacer unos lotes bastante interesantes por la vista, por la seguridad que hay y por, en fin, la parada de buses está aquí aproximadamente a 50 metros, 100 metros Y es muy interesante porque, ya como les dije anteriormente, podemos darle seguridad a todos los amigos turrialbeños Podemos hacer lotes, por ejemplo, este de acá, con una vista increíble de lo que es la montaña al fondo El agua ya aquí la tenemos en la comunidad, la electricidad está aquí al fondo también Así que, pues, los esperamos, vamos a tener un precio bastante accesible para todos ustedes Pensaba hacer lotes de 500 metros, pero en realidad yo no quiero separar lotes hasta que la persona venga y decía Bueno, tal vez estoy interesado en comprar 700 o 1000 metros Entonces, el tamaño del lote no es definitivo, puede ser 500, 700 o 1000 metros o más Así que ya está ¡Gracias!